Música Desde que en marzo de 2014 se produjera el brote del virus de lébola en África Occidental, más de 10.000 personas han muerto y 24.000 han enfermado. De estas últimas, alrededor de 5.000 son niños. Según UNICEF, el ébola ha tenido un impacto devastador en los niños de Sierra Leona, Guinea y Liberia. Hay aproximadamente 5.000 menores infectados de ébola y muchos se están quedando huérfanos a causa de esta enfermedad. Sin embargo, según Roland Monash, representante de UNICEF en Sierra Leona, todavía se puede controlar el virus y la gente sabe cómo prevenirlo. Las autoridades sanitarias han centrado los esfuerzos en eliminar el ébola y se ha reducido la vacunación contra varias enfermedades infantiles. Por este motivo han resurgido algunas que afectan gravemente a los niños, como el sarampión, la neumonía o la diarrea. Edward Kelly es el director del Departamento de Prestación de Servicios y Seguridad de la OMS. En Guinea, UNICEF y sus asociados han lanzado una campaña de vacunación para controlar varias enfermedades habituales. Además, en marzo de 2015 se pusieron en marcha una serie de ensayos clínicos para una nueva vacuna contra el ébola en Conakry, la capital de Guinea. Los trabajadores sanitarios en el terreno se encontraron entre los primeros en recibir la vacuna. Según Ana María Restrepo, oficial médico de la OMS, el personal sanitario que haya estado en contacto con un enfermo puede vacunarse. Si la vacuna demuestra ser efectiva, puede que los 9 millones de niños que se debaten entre el sufrimiento y la muerte puedan crecer junto a sus padres en un mundo libre de ébola. Este reportaje es una producción de Mary Ferreira para las Naciones Unidas.